Esa simple fotografía que antes guardábamos en un álbum puede gustarle a más de 10.000 personas en una red social. Son jóvenes, creativos y exitosos. Bienvenidos a la generación Influencer. Un influenciador es un término acuñado ya en un contexto de Internet y se refiere a personas que han logrado desarrollar una comunidad importante en número, pero también en confianza en Internet. Los que ya pasamos los 35 años probablemente no nos hayamos dado cuenta que los chicos que crecían viendo videos en la computadora terminarían convirtiendo sus aficiones en un negocio multimillonario. Para definir mejor a un influenciador, diremos que es alguien que usa redes sociales para difundir contenido que resulta valioso a sus seguidores. Lo que haces es compartir y mirar lo que comparten contigo. Y así es como accedes a un influencer. Cada influencer es un negocio, ¿no? Cada uno tiene su empresa, cada uno tiene su facturación, cada uno realiza sus comerciales, su contenido. Ahí está el negocio, un celular en el que los contenidos te emocionan y entonces sigues a alguien. Y ese alguien te dice lo que debes hacer y tú le crees. Ese alguien triunfa por cosas que quizá a ti te parecerían increíbles. El éxito de estos chicos que pasan el día entero probando quién es el mejor en un juego X es brutal. Uno de ellos, peruano, acaba de comprar su departamento. Tiene apenas 19 años y su vida es estar encerrado en su cuarto grabándose. ¡Hola amigos! Yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias Pero Viajeras. Misias Pero Viajeras es un proyecto que Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera idearon en el 2016. Ambas, por entonces de 23 años, decidieron abrir una página en Facebook para difundir lo que más las apasiona, viajar aprovechando al máximo sus recursos. Hay varios tipos de ingresos. Por ejemplo, uno es si generas videos, tienes el ingreso a YouTube, porque YouTube paga por cantidad de vista, los ingresos que tengas, los comentarios. Eso es un canal. El otro canal es si es que tienes una web. Por la web también te generas ingresos porque hay publicidad. Y luego tenemos el tema de las marcas, que ellos también buscan algún blogger, influencer que se alinee a los objetivos de la marca y que realmente también haya probado el producto para que lo pueda comunicar. La gente crea en la gente más que en las marcas. Cuarenta es pasar horas y días grabando y editando un video de 10 minutos o subiendo fotos con contenido atractivo en una red social. En un video no estamos hablando menos de 10.000 soles. Hay chicos que cobran mucho más. Depende de la cantidad de seguidores que tengan. O sea, 10.000 soles de un solo comercial. Pero hay veces que pueden tener hasta 3, 4, 5 o muchos más comerciales. Moda, estilos de vida, belleza, turismo, juegos de video. Un negocio que mezcla la honestidad, la personalidad y el poder de influencia de una persona aparentemente común y corriente para crear éxitos y cosechar millones a un pic de distancia. El negocio del futuro.